¡Mis chavas! Ya llegó el Kili para ponerlas en su lugar. ¡Bien! Estamos en la Maca Cocina y como buen chef tienen que saber diferenciar sustancias con el olfato. Tengo aquí diferentes ingredientes. ¿Tenemos cara de cocinar bien? Claro que sí. La maranta es la que tiene más cara de que cocina bien. Entonces voy a pasar diferentes frascos. Ahora me va a ayudar. Eligen un número. Me dicen, yo quiero la 16. No, no hay tantas. Yo quiero la 4. Entonces yo les paso el frasco, lo van a oler. Pueden usar la lengua también o la nariz y me tienen que decir qué es. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 9. Empezamos con amaranta. Dime un número. 3. 3. Muy bien. Esto se mueve. No, no, no. No voy a asustar las manos. A ver. ¿Ya oliste? Ay. Ya oliste. Au. Au. ¿Por qué au? Huele rico. Huele rico. Huele rico. Huele rico. A ver, échale una probadita. Ay, tiene como escamas. No, no es cierto. Vájala. Qué asco. Y viene de un árbol esto. Eh, eh, eh. No es. Ya, 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 exacto. Llévatelo a la boca, no pasa nada. Ándale. ¿Qué es amaranta? Coco rayado. Muy bien. Hola, mi amaranta. Ahora, pasemos con Choco. Yo también quiero Coco rayado. Un número del 1 al 9, que no es el 3. El 5, que es mi favorito. El 5, desde aquí te brinco. A ver, vamos, Choco. Ay, 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 Kili. A ver, ahí te va, eh. Te estoy acercando. Échale una olfateada. No, abuela. Como perro. No, no, tendría que meter la lengua. Disculpen ustedes. Abusada, abusada. Te vas a comer el vaso. ¿Qué es? ¿Qué es? Dime. ¿Qué es esto? ¿Una nuez con cáscara? Escúpelo, escúpelo. ¿Qué esperes? A ver, ya, inténtale, adivina. ¿Es la sopa? Sí, usa en los pozos, en la sopa, en algunos pozoles. ¿Garbanzo? Muy bien. ¿Se lo pudiese regresar? Están bárbaras. Tú escúpelo, tú escúpelo ahorita. Más que chalo. Muy bien. Ahora vamos con la chana. Mi número es el 7. ¿Me ayudas, querido Arap? ¿Qué hará? Este es el 7. Exacto, exacto. ¡Venga, venga! Ponte acá, mi querido Arap, ponte acá. ¡Carajo! Ahí va, ahí va cerquita. ¡Caray! ¡Caramba! En esta sección siempre se me sale el francés, perdón. Venga, venga, venga. Te lo estoy acercando a la nariz. Hasta acá. ¿Huelas? No huelo, a ver, espérame. No te das lejir. No pasa nada. No huele casi nada. Vamos a tener que probar porque huele. Mete lengua, mete lengua. ¿Es comida? Sí, pues todo es comida. Es Masterchef. Es comida, pero huele de trago. Es así como... Se usa en el desayuno. En el desayuno lo usan... Es avena. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Ahorita todos muy decentes. Espero que así sigamos, compañeros. Venga, venga, Pau. Ok, yo el número cuatro. El número cuatro. A ver, te lo paso, mi querido Arap. Échale, compadre. Venga, venga. Se está moviendo un poco. Arap, no me pongas nerviosa que de por sí ya no estoy. Acércaselo a sus cosas casales. Muy bien. No pueden meter las manos. Bájale las manos, bájale las manos. No tengo un problema, tengo gripa, tengo bocos y no huele. Bueno, da una probadita, da una probadita. Paulina Mercado. Una probadita. Échale lengüita. Con confianza, chula. Cómetelo, no hay bronca, no hay bronca. Es bien. Ya están muertos, ya están muertos. No hay bronca. ¿Qué es? Suena como que cruje. Como que cruje. ¿Ya nos podemos quitar esto? No, te acercieron a quedar el resto de programas. ¿Papitas? ¿Qué te pasa? Más como en la mañana. ¿Qué es, chula? Es más mañanero. Más mañanero, más de, ¿sabes? De antes de ir a la escuela. Lo tuyo, chula, lo tuyo. Le puedes poner un líquido. Le puedes poner un líquido. Les prometo que no. ¡Ah, cereal! ¡Cuarlo! ¡Cereal! No es vivo la marca, pero es cereal. Más o menos te vamos a dar medio punto. Es cereal. Medio punto, muy bien. Ya pueden quitarse los antifaces y ver los gusanos que tienen enfrente. ¡Ay! Nos portamos muy bien. ¡Ah, sí! Muy bien, muy bien, chicas.